Oye Stacy, creo que alguien ha estado comiendo mucho ¿Qué? Te ves más gorda Déjame te digo, no soy ninguna gorda Estoy llena de amor y eso no te importa Lárgate de una vez o yo a ti te voy a comer Y te repito, no soy gorda Yo soy delgada Soy muy delgada Yo soy muy delgada, no soy gorda